El presidente Enrique Peña Nieto dijo sentirse muy feliz con la aprobación de la reforma energética. Yo me siento muy contento, muy feliz además de haberse logrado este paso tan importante en la compresión de esta reforma que estoy seguro es para bien de ellos. En Palacio Nacional, tras inaugurar la exposición maya, insistió que esa reforma alentará la competitividad de la economía nacional. Va a promover el desarrollo de industria nacional, de más empleos para el país y evidentemente de ser más competitivos en un insumo que es fundamental para el desarrollo de toda industria. Peña Nieto hizo un reconocimiento al Congreso de la Unión por la reforma avalada, enriquecida con la participación de distintas fuerzas políticas. Primero, un gran reconocimiento al Congreso de la Unión, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados por la aprobación de una de las reformas que sin duda será trascendental para el desarrollo y progreso. Con relación a la exposición maya, el presidente de Conaculta afirmó que se proyectará a México en el mundo a través de su riqueza cultural. De las muestras más importantes sobre el arte del México antiguo, sobre el arte prehispánico que se han presentado en nuestro país. Para nuestra audición Noticias informó Raúl Saneli.